¿Qué es una enfermedad zoonótica? En los últimos años se ha observado la emergencia y reemergencia de algunas zoonosis, fenómenos estrechamente relacionados a cambios psicológicos, climáticos y socioculturales que han determinado que la población animal comparta su hábitat con el hombre cada vez con mayor frecuencia. Estas enfermedades tienen gran relevancia en el ámbito de la salud pública, más concretamente en el marco de la seguridad alimentaria, puesto que hay muchos agentes patógenos que pueden ser transmitidos a través de carnes, leche, huevos y productos de origen animal si no se siguen los programas de control adecuados. El número de enfermedades zoonóticas que existen es elevado. Entre ellas se encuentran tuberculosis, fiebre Q, listeriosis, brucelosis, leptospirosis, encefalopatía esponjiforme bovina o más conocida como EEB, salmonelosis, aspergilosis o sarna sarcóptica. No obstante, hoy vamos a centrarnos en las tres primeras, ya que son las de mayor relevancia en la actualidad. La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica de los animales provocada por una bacteria llamada Mycobacterium bovis, que guarda estrecha relación con las bacterias causantes de la tuberculosis humana y aviar. Puede afectar a prácticamente todos los mamíferos, en los que provoca un deterioro del estado general de salud, muy a menudo tos y a la larga la muerte. El nombre de tuberculosis proviene de los nódulos llamados tubérculos, por su semejanza con los mismos, que se forman en los ganglios linfáticos del animal afectado. Hasta los años 20, cuando empezaron a aplicarse medidas de control en los países, era una de las principales enfermedades de los animales domésticos en todo el mundo. Hoy en día, la tuberculosis bovina sigue siendo una importante enfermedad del ganado vacuno y la fauna salvaje. Siendo esta una importante zoonosis que además figura en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida como OIE, siendo de notificación obligatoria. La tuberculosis está presente en el mundo entero. La prevalencia más elevada se registra en buena parte del territorio de África y ciertas partes de Asia y las Américas. En España, el 99,5% de los animales no están infectados y se mantienen controles rigurosos que evitan la transmisión de esta bacteria al hombre. El programa de control y erradicación en España supone un coste anual elevado. Aunque se considera que el verdadero hospedador de Mycobacterium bovis es el ganado vacuno, también se ha descrito la enfermedad en muchos otros animales domésticos y salvajes. ¿Cómo pensáis que se transmite? La vía de infección habitual es la inhalación de partículas de las toses de un animal enfermo. Las terneras y el ser humano también pueden contagiarse al ingerir leche cruda procedente de vacas enfermas. La enfermedad es de evolución lenta, pasando meses o incluso años, hasta que el animal infectado muere. Un solo ejemplar puede transmitir la enfermedad a muchos otros componentes del rebaño, antes de manifestar los primeros signos clínicos. Por esto, debemos tener especial cuidado con el desplazamiento de animales domésticos infectados asintomáticos y el contacto con animales salvajes infectados. Aunque Mycobacterium bovis no es el principal causante de la tuberculosis en el hombre, sino un pariente suyo muy parecido, Mycobacterium tuberculosis, las personas pueden contraer la tuberculosis bovina al beber leche cruda de vacas enfermas o al inhalar partículas infectivas. Se calcula que en ciertos países, hasta un 10% de los casos de tuberculosis humana son debidos a la tuberculosis bovina, aunque en España no se permite la comercialización de leche sin un rebaño expositivo y además su pasteurización evita la transmisión de este y otros patógenos. Los signos clínicos son debilidad, pérdida de peso y apetito, giores fluctuante, tos seca intermitente, diarrea y ganglios linfáticos grandes y prominentes. A veces, sin embargo, la bacteria permanece en estado latente en el organismo hospedador sin desencadenar la enfermedad. Para combatirla habrá que detectarla, ¿no? El método oficial de diagnóstico es la prueba de la tuberculina, que consiste en medir la reacción inmunitaria tras la inyección intradérmica de una pequeña cantidad de antígenos. El diagnóstico definitivo requiere el cultivo de bacterias en el laboratorio, proceso que exige por lo menos 8 semanas. ¿Cómo prevenir o controlar esta enfermedad? El método habitual para controlar la tuberculosis consiste en realizar pruebas diagnósticas individuales a toda la cabaña bovina, sacrificando a los animales infectados. También se realizan programas de vigilancia en matadero, así como el control de los desplazamientos de los animales. En los exámenes post-mortem se buscan tubérculos en los pulmones y ganglios linfáticos, indicado esto por la OIE. La detección de los animales infectados impide que su carne entre en la cadena alimentaria y pone a los servicios veterinarios tras la pista de su rebaño de origen. La pasteurización o esterilización de la leche de animales infectados hasta una temperatura suficiente para matar a las bacterias ha impedido que la enfermedad se propague en poblaciones humanas. El tratamiento de los animales infectados es una opción, aunque el gran objetivo es erradicar la enfermedad. A las personas, en cambio, sí se les administra vacunación y tratamiento en caso de ser necesario. La fiebre Q es una enfermedad causada por coxiela burneti, una bacteria en forma de vacilo muy resistente al calor y a la desecación. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria en la lista de la OIE y afecta a mamíferos, reptiles, aves y artrópodos. Curiosidad. La letra Q proviene de la palabra inglesa query, que significa interrogante, ya que cuando la enfermedad se descubrió, se desconocía su origen. Dicho descubrimiento fue en Australia, en 1935. Además, debido a su elevado potencial infeccioso, se considera que la fiebre Q podría utilizarse como arma biológica. Los bovinos, ovinos y caprinos son los principales reservorios de esta bacteria. No obstante, también podemos encontrarla en una gran cantidad de animales domésticos. Todos ellos pueden ser portadores asintomáticos y transmitir la infección a seres humanos. La trascendencia de la fiebre Q viene dada por su gravedad y el tipo de población que afecta, siendo la rural la principal. Cuando está en el medio, adquiere forma de cuerpo elemental. Como iba diciendo, cuando está en el medio, adquiere forma de cuerpo elemental, que es una especie de pseudospora que le permite soportar el calor y la desecación. Estas partículas contaminan el polvo y el viento puede transportarlas. Un vector posible en esta infección, aunque por lo general poco frecuente, son las garrapatas, las cuales transmiten la bacteria desde animales infectados a otros susceptibles. Debido a que las bacterias están igualmente presentes en la leche de los animales infectados, el consumo de leche infectada sin pasteurizar constituye también una vía de transmisión. Coxiela se disemina a través de la leche, la orina, las heces y principalmente en torno al momento del parto. La fiebre Q es una zoonosis peligrosa, relacionada sobre todo con las personas en contacto con el ganado, directa o indirectamente. Esto es, veterinarios, granjeros y personal de laboratorio y mataderos, por lo que estos sectores deberán tener especial cuidado cuando entren en contacto con situaciones de riesgo. Además, las personas más vulnerables son quienes tienen deficiencias en el sistema inmune o padecen valvulopatías. En rumiantes, la manifestación clínica es generalmente leve. En ovinos y caprinos, ocasiona abortos y muertes prenatales, aunque habitualmente es asintomática. En bóvidos, los abortos no son muy frecuentes y también puede cursar con infertilidad, metritis y mastitis. En el caso de los seres humanos, la enfermedad puede cursar con fiebre alta, cefalea, dolores musculares, dolor de garganta, náuseas y vómitos. La fiebre puede perdurar una y dos semanas y provocar neumonía y trastornos hepáticos. Entre el 1 y el 5% de los casos se cronifican, persistiendo por más de 6 meses. La enfermedad latente puede aparecer hasta 20 años después de la infección. Los signos de la fiebre Q suelen ser inespecíficos, por lo que es difícil etiquetar los casos sin un diagnóstico laboratorial. Para realizar el diagnóstico es necesario tomar muestras de fluidos vaginales y placenta y enviarlas a un laboratorio de alta seguridad. El método de diagnóstico directo más empleado es la PCR, aunque también existen pruebas directas basadas en la detección de anticuerpos en sangre, que nos permiten realizar cribados. La prevención de la enfermedad consiste en la profilaxis higiénica principalmente. Por lo general, las medidas sanitarias para eliminar las descargas vaginales del parto y posparto, así como la limpieza y desinfección del lugar en el que el animal ha parido, impiden o disminuyen la propagación de la enfermedad. En los casos positivos a fiebre Q, la notificación se producirá automáticamente desde la Red de Vigilancia Microbiológica, Red MIVA, y excepcionalmente desde cualquier otra fuente. Otras medidas preventivas que podemos llevar a cabo son aislar en cuarentena los animales importados, realizar un tratamiento y compostaje correcto del estiércol, llevar a cabo estudios serológicos para detectar zonas y rebaños infectados, estricto control de la importación de animales. En la población general debemos tener especialmente en cuenta a las mujeres embarazadas, consumir leche y productos lácteos sometidos a procesos de higienización, informar y educar a los grupos con alto riesgo laboral. En cuanto a las medidas de control que podemos tomar en caso de aparición de la enfermedad son administrar la antibioterapia, siendo las tetraciclinas el grupo antibiótico de elección, pero sin olvidar la importancia de realizar un antibiograma, destruir las secundinas y placentas, y finalmente vigilancia activa de donantes y receptores. La listeriosis está causada por la bacteria Listeria monocitógenes. Este microorganismo está distribuido mundialmente, y aunque es una enfermedad infrecuente, tiene una elevada mortalidad en personas, lo que la hace especialmente grave. Es un microorganismo psicótrofo, es decir, la temperatura óptima para su multiplicación es a temperatura ambiente, pero puede seguir desarrollándose a temperaturas inferiores como las de refrigeración que tenemos en las neveras convencionales de casa. Pero no solo aguanta bien el frío, sino que, además, soporta bien el calor, a pesar de no tener formas de resistencia. Asimismo, tolera rangos de pH muy variables, lo que le permite sobrevivir en ambientes muy diversos. Los animales se infectan muchas veces por consumir ensilado mal conservado o mal elaborado, donde la bacteria se multiplica en grandes cantidades, provocándoles la enfermedad. No obstante, esta bacteria se puede encontrar en el suelo y alcanzar el ganado por otras vías. Las personas, en cambio, se infectan generalmente por consumir alimentos contaminados, como pueden ser carne mal cocinada, leche no pasteurizada, vegetales y frutas estropeadas, o incluso helados. También se puede transmitir por aerosoles o contacto directo, hecho que deben tener especialmente en cuenta ganaderos y veterinarios. Afortunadamente, para contraer la enfermedad es necesaria una dosis infectiva elevada. Sin embargo, los niños, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas deben tener cuidado. En el caso de las mujeres embarazadas, la infección puede ser asintomática y provocar diversas anormalidades en el feto, como malformaciones, abortos y reabsorción. Los síntomas que provoca son similares tanto en personas como en animales e incluye diarreas, encefalitis y abortos. Los ganaderos pueden prevenir esta enfermedad eliminando todo aquel ensilado que presente un mal aspecto o sea de baja calidad. También haciendo uso de guantes y mascarilla al manipular a animales enfermos o ensilados sospechosos. Es importante que se respeten las fechas de caducidad y temperaturas de conservación para asegurarse de que las bacterias que puedan contener los productos no se multipliquen hasta alcanzar cifras peligrosamente elevadas. Otra forma eficaz de matar las bacterias es cocinando bien los alimentos y evitar el consumo de carnes crudas, como embutidos que no hayan sido correctamente procesados. Habiendo visto la importancia de estas enfermedades, podemos concluir y entender que la globalización y la estrecha relación entre animales y humanos conlleva una estrategia mundial para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí, concepto conocido como One Health. Por esto, queremos dejar claro unos conceptos claves sobre la osteonosis. Son enfermedades muy graves que pueden llegar a causar la muerte y están ampliamente distribuidas, pero podemos prevenirlas con unas correctas medidas de higiene y bioseguridad a nivel de campo. Los granjeros y personas que trabajan con animales tienen un riesgo mayor. Se realizan diversos controles durante toda la cadena alimentaria para evitar que lleguen a los consumidores. La mejor forma de eliminar una enfermedad es mediante la prevención y no con su tratamiento una vez contraída la misma, ya que los signos clínicos se presentan en ocasiones cuando es demasiado tarde.